Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que Ovidio Crespo, mejor conocido como Ovi, este cantante de música urbana, nacido en Cuba y radicado en Estados Unidos en la ciudad de Miami, pues fue detenido por la policía este 13 de marzo, el día domingo, a eso de las 6 de la tarde, por violencia doméstica, y se le impuso una fianza de 1,500 dólares para poder salir libre. Así es, los hechos ocurrieron en el domicilio del cantante, donde una llamada al 911 por parte de su actual pareja y madre de su hijo, su novia Ada Urguillo, quien llamara al 911 porque supuestamente la bofiteó en la cara y le pegó en la cabeza, esto mientras sostenía a su hijo. Los agentes de la policía que acudieron al llamado del 911, pues dijeron que la joven, la joven señorita, tenía marcas rojas en su rostro y varios moretones, luego de que Ovi, pues fuera el presunto agresor, todo esto mientras cargaba al bebé la chica. Esta información se corroboró, ya que una vez detenido, Ovi, pues se le fichó como a cualquier otro presunto criminal, mientras que paga la fianza o se llega a un juicio, ¿no? El juez dicta una sentencia, pero estos datos ya están en la página oficial de la policía de Miami, donde aparece en la búsqueda de presos, pues la ficha policial del artista Ovidio Ovi, de 26 años, que fue detenido a las 6 de la tarde, el domingo 13 de marzo de este 2022, por agredir a su pareja. Antes de ser puesto en custodia e incomunicado, puesto que les quitan los teléfonos inteligentes, Ovi escribió esto en una historia de Instagram que dice, ¡Wow! ¡Qué malo esto! Pero ya quiero que mi hijo tenga cinco meses después, me entenderán, y caritas tristes. No sabemos si se refiere a que ya una vez, pasados los cinco meses, como el bebé ya está más grande, ya no ocupa a su madre, a lo mejor ya se puede desatender del bebé, o si le quiere quitar la custodia a su madre. Bueno, ¿quién sabe qué pensará Ovi? No sabemos actualmente si todavía está en prisión, pero a lo mejor ya pagó la fianza, mil quinientos dólares, para él no es mucho, él gana mucho más, y bueno, estaremos a la espera de ver qué sanciones o qué sentencia recibe el Ovi.